Oye, no le vamos a quitar eso. Es un familiar, es la única laudía. Por favor. Por favor, tú también tienes familia. Ustedes hoy pueden hacer historia. Oye, ustedes, ustedes tienen familia, tienen hijos. Tú tienes una madre. Por favor. Oye, y eso, cuando, si te lo pueden hacer también a ti, así como se lo hicieron a ellos, se lo puede hacer a cualquiera. Por favor, ustedes son muy buenos. Ustedes son muy buenos. Por favor, ustedes hoy pueden hacer un momento. ¿Cómo no va a estar con ellos? Por favor, no sean mal, porque no se unen a la mitad. Aquí la guerra no es contra ustedes. Aquí la guerra es contra todos. Ustedes como no tratan, reaccionen. Ustedes tienen...